El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha comunicado que la exministra de Sanidad, Dolors Monserrat, será la candidata del PP a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo. De ella ha destacado su experiencia y empuje y ha puesto el acento en la necesidad de revertir el relato de las fake news sobre Cataluña. Casado ha anunciado que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, también irá en la lista del PP al Parlamento Europeo. La dirección del Partido Popular ha recibido muchas peticiones para ir a Bruselas, en un momento además en el que la mayoría de los actuales eurodiputados populares quieren repetir. Otros partidos ya han designado a sus números uno a estos comicios. En el caso del PSOE, el actual ministro de Exteriores, Josep Borrell, mientras que Ciudadanos ha apostado por Luis Garicano. Esta candidatura que encabezo, vamos a luchar fuerte para que España continúe estando en el corazón de Europa, en las decisiones trascendentales e importantes de Europa y vamos a continuar trabajando como siempre ha sido el Partido Popular Español y el Partido Popular Europeo en la fundación de Europa desde el consenso y la concordia trabajando por Europa. Es un momento en el que, por desgracia en muchos países, hay partidos antieuropeístas y creo que el Partido Popular, que es un partido profundamente europeísta, tiene que hacer una labor importante para seguir manteniendo eso que todos queremos, que es que la Unión Europea siga existiendo y siga existiendo todavía con más competencias y ayude también a que Europa se una y ser más España dentro de Europa, que es lo que siempre hemos creído.